Caray, me agarraron trabajando, ¿cómo les va? ¿Me recuerdan? Soy Roberto Vendiga, director de la Agua Agua, asociación de fetejos... Bueno, la que feteja los goles, pero es muy largo. Bueno, y ahora tenemos más, 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 más fetejos. Vamos a ver el vídeo, señor director. ¡Atención! ¡El dentista de Barrera! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué chulo, que linda! ¡Qué importante! ¿Verdad? Adelante. Claro, ¿tienes pruebas de dientes, por favor? Bueno, vamos a trabajarle tranquilo. No sé qué, se le va a doler un poquito. ¡Me duele! A ver... ¡Uh! ¡Le sacó todo! ¡Me dejaste sin dientes! ¿Cómo puede ser? ¡La cuponera de Gerardo! ¡Atención! ¡Define! ¡Escarate, el arquero! ¡No hay carabórafo! ¡Aquí me dio el gol! ¡De negro quién es! ¡Oh! ¡Revolver la cupones! ¡Revolverme la cuponera! ¡Revolver! ¡Que revuelvan bien! No saben revolver. Se revelaron las secretarias Cuidado Cuidado Se notaron las chicas Aquí se van El tatuador uruguayo Atención, perdón ¿Quién está? Levantándose una chica, perdón Mirá el corno, hijo Un brazo ¿Qué haces ahí un tatuaje? Dale, todo bien Esta es la fotito que quiero Quiero Brad Pitt Bárbaro ¿En la nalga? Dale Dame un minutito que ya te lo saco Ahí va El tatuador uruguayo Le pasa un poquito de alcohol Ahí está la foto Lo que quise hacer Pero perdón No se parece a la foto Ay, qué bien Este no es Brad Pitt Perdón, oiga Ah, bueno, está tapando Te quedó igual, eh Te quedó igual Gracias Qué me hiciste Qué me hiciste No se parece a la foto Ladrón Chorro Qué te pasa, loco Ahora me digo la plata Ahora vas a ver Con cuidado Que te voló Perdón No, no, no Qué va a hacer con la aguja El chofer dormilón Atención Golazo Golazo Pero no de golpe Qué haces, loco Presta atención Se empiezan a quedar Sigue manejando Cuidado 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 Atención No puede ser Antirreglamentario Llegó Terminator Le tiran con de todo A Terminator Le están tirando con de todo El rey uruguayo Me dispara Pero no lo puede vencer Ahí está Uno menos Está el arquero Que le da El laucha de Roque Atención Le quiere dar La robarrena El dueño de la cancha Matías Que empieza a participar Uy Atención Hasta la vista Se despide No Hay camaruras Por Dios Qué actor Y qué tool Te sorprendiste ¿No? Entonces cuando quiera Venite a la fofa Así podés gritar un ¡Gol!